Un saludo muy especial a los embajadores de los países centroamericanos que junto con Nicaragua gestaron la independencia en 1821 de Centroamérica de España. Un saludo a todas las personas invitadas, a los periodistas y en especial mi cariño y mi saludo a un hombre que tuvo bastante incidencia en mi vida cuando era estudiante, el padre Uriel Molina Oliu, que fue mi maestro por dos años en la UCA y de cual aprendimos muchas cosas que nos están sirviendo en esta vida zarosa que llevamos. También quiero agradecer a la Junta Directiva el haberme designado para dirigirme a ustedes en esta fecha tan especial como es las fiestas patrias de Nicaragua y de Centroamérica y también que me permite la oportunidad de estar en un acto que van a hacerle un reconocimiento a ese gran hombre, Uriel Molina Oliu, un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que quiere a su Nicaragua. Mi saludo a todos mis colegas, diputados y diputadas y a todos los invitados especiales y por supuesto había dejado a otro maestro, Jorge Eduardo Arellano, secretario de la Academia de Geografía e Historia, quien es el que nos va a presentar una ponencia sobre la independencia, sobre la batalla de San Jacinto, la guerra nacional y sobre temas que son de interés para que los nicaragüenses conozcamos la historia y cómo a veces la historia se repite. Voy a dar unas pinceladas sobre estos aspectos porque creo que el más indicado es el maestro Jorge Eduardo para hablar sobre estos temas. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que tal vez por un capricho del destino, por el azar de la historia o por símbolos predestinados, las principales celebraciones patrióticas en nuestro país se reúnen en septiembre. Las fechas de septiembre han sido trascendentales para forjar el Estado Nacional, la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Septiembre es un mes de fechas y gestas que resaltan nuestra nacionalidad, que hacen la historia y fraguan nuestros valores patrióticos. Es un mes preñado de fechas históricas por lo que le hace para que nosotros lo llamemos el mes de la patria. Fechas como el descubrimiento de Nicaragua por Cristóbal Colón, la constitución del ejército defensor de la soberanía nacional en las montañas segovianas por Sandino, el pacto providencial entre Máximo Jerez y Tomás Martínez para enfrentar al filibustero invasor yanqui William Walker, el día en que las tropas nicaragüenses mal armadas y en menor número derrotan por primera vez a las tropas del predestinado William Walker, hace 163 años en la Hacienda San Jacinto, la independencia de Centroamérica hace 198 años, la fundación de nuestro ejército nacional actual hace 40 años, la aprobación de la primera constitución de Nicaragua como república separada de Centroamérica en 1838, son entre algunas fechas las efemérides de Nicaragua ocurridas en el mes de septiembre, la muerte y fusilamiento de William Walker en Trujillo también se da en septiembre, pero la batalla de San Jacinto entre tropas nicaragüenses y filibusteros estadounidenses fue el capítulo más glorioso de la guerra nacional, como se le llama en la historia a la campaña militar que enfrentaron Nicaragua junto con los países centroamericanos al invasor yanqui. se libraron batallas victoriosas contra Walker y por eso si vemos el contexto de la batalla de San Jacinto se trató de un desigual combate donde más que las armas predominó el heroísmo, la garantía, el arrojo, el sacrificio de los nicaragüenses y en especial yo recalco el patriotismo que mucha falta le hace a nicaragüenses en estos momentos al país. Esos nicaragüenses mal armados y en menor número derrotaron en San Jacinto a las fuerzas opresoras y esto fue un duro golpe para la moral de las tropas triunfalistas y arrogantes de William Walker. Podría decirse que para los nicaragüenses la guerra nacional se resume simbólicamente en la batalla de San Jacinto que libraron heroicamente nuestras tropas. Hay que recordar en esa batalla al coronel en ese entonces José Dolores Estrada hay que recordar la pedrada libertaria de Andrés Castro el esfuerzo del campisto Francisco Chico Gómez que persiguiendo filibusteros cayó muerto del cansancio o al del campesino Joaquín Artola que montado a pelo en su caballo la soya borcó a varios invasores. ¿Cómo olvidar el sacrificio y el heroísmo de los indios flecheros de Matagalpa que fueron fundamentales en la batalla de San Jacinto? La batalla de San Jacinto es pues una fiesta patria de todos los nicaragüenses sin distingo de colores políticos, ideológicos y religiosos y por eso debemos de celebrarla fervorosamente porque fíjense bien es uno de los pocos puntos de unión entre los nicaragüenses. Otra efeméride que hay que recalcar es la del 15 de septiembre fecha en que celebramos la Declaración de Independencia de Centroamérica en 1821 hace 198 años. Había una discusión tremenda para la independencia habían tres estratos estaban los creollos que eran los hijos de los españoles que querían asumir el control de la provincia de Centroamérica y continuar con los privilegios que tenían por parte de sus padres españoles. Estaba un grupo de intelectuales mestizos de clase media, digamos que no compartían las ideas de los creollos de darle continuidad al estatus quo y por último estaban los mestizos y los indios los esclavos que esos no tenían ningún interés en una independencia como la planteaban los creollos y creían en una independencia para liberar verdaderamente a los pueblos de Centroamérica. Es claro que tanto el 14 de septiembre de 1856 y el 15 de septiembre de 1821 tuvieron repercusiones importantes para nuestro país. Desgraciadamente en Centroamérica después de la independencia las consecuentes guerras civiles la inestabilidad social y la pobreza como consecuencia de lo anterior llevaron aparejado un madurar lento del carácter institucional del Estado que hacía y que tuvo su primer logro en el establecimiento de la República Federal primero y después con la independencia de todas de todos los países de Centroamérica. Debemos precisar lo siguiente la guerra civil que se desataron después de la independencia entre 1821 y 1850 fueron la oportunidad para que potencias extranjeras desde entonces como Inglaterra y Estados Unidos quisieran asentar su dominio sobre el país en momentos en que Nicaragua pugnaba por establecer su propio marco jurídico. En ese momento es que se inicia el aprovechamiento de naciones para ocupar el territorio nacional ante las vicisitudes que vivía nuestro país producto de las perennes conflagraciones civiles. Para esos países no valía que Nicaragua proclamara ser un país independiente anulaban su propia virtud soberana reconociendo en ello únicamente sus intereses geoestratégicos. Y desgraciadamente la historia se repite siempre que se ha dado una agresión a Nicaragua hay traidores que se unen a los agresores y apoyan a los que dañan el país. Ayer como hoy esos vendepatrias están presentes en la historia y son responsables del atraso y daño que sufren los nicaragüenses. Hoy como ayer claman por la injerencia y el intervencionismo y sus actuaciones son pagadas por los agresores. Sin rubor demandan sanciones económicas para el país mientras reciben los 30 denarios por su traición. En este mes de la patria recordemos a los patriotas que han defendido nuestra soberanía y enrostremos a los judas su traición y su falta de amor por su patria. Debemos decirlo en altas y claras voces y en la celebración de los días patrios hoy más que nunca la clave de nuestra verdadera independencia la defensa más apropiada contra las amenazas internas o externas a nuestro país es la unidad sincera de todos los nicaragüenses. Nuestro reto es corresponder al esfuerzo visionario de los prohombres que marcaron la patria y el hacer y el derrotero para hacer de Nicaragua una verdadera república. Debemos de estar convencidos de que para ser agente creíble del discurso que vende un interés por la nación no sólo basta invocar la palabra patriotismo sino ser un verdadero patriota y para ser un verdadero patriota no se puede implorar a potencias extranjeras un daño para su patria el patriota ama a su patria y la defiende no busca que extranjeros la agredan y la dañen. Nicaragua hoy nos reclama la valentía y dignidad de cada uno de esos soldados nicaragüenses que lucharon con bravura y patrocismo en los corrales de San Jacinto o por los que proclamaron con fuerza la independencia de nuestro país esa dignidad y esa valentía debe presentarse como ya hemos dicho como la erosidad de esos héroes de San Jacinto el camino la Nicaragua de hoy nos demanda forjar un esfuerzo de patriotas unidos para retomar con responsabilidad el camino hacia el progreso para construir una sociedad más justa más libre y más humana Nicaragua ya no quiere más traidores ni vendepatrias que han plagado la historia nacional quiere nicaragüenses que se unan al esfuerzo de construir una sociedad en bienestar con paz justicia y libertad hemos cometido muchos errores pero de la misma manera que en su momento Máximo Jerez y Tomás Martínez con su pacto providencial para enfrentar a los filibusteros entendieron que el camino era la unidad ahora debemos de entenderlo y conducirnos hacia la construcción de la paz para lograrlo debemos aceptar con sinceridad que esa paz es el camino a andar no hay otro que no hay fórmulas nuevas que inventar y que necesariamente no cabe el crear ambientes adversos para el país solo por la iracunda ansiedad de venganza política que pretende establecer imágenes que no existen pero que estimulan a los que acechan y observan nuestras debilidades para someternos y privar al país de su libertad su soberanía y su autodeterminación viamos y hasta atrás viamos al pasado mucha de la Nicaragua que nos han arrebatado y mucha de la riqueza que se nos han llevado ha sido posible gracias a nuestra dispersión nuestros odios ancestrales y a los bendepatrias que nos impiden trabajar juntos para forjar un futuro en libertad y por la entrega que esos malos hijos de nicaragüenses hacen a los intereses extranjeros hoy ante la coyuntura que estamos viviendo ante el interés de malos hijos de la patria por destruir lo que hemos construido queriendo boicotear el progreso y el desarrollo ante los momentos por los que atraviesa el país donde se quiere vender una falsa imagen de crisis de desorden de inestabilidad se requiere que los patriotas luchemos por acabar con los actos entreguistas y vendepatrias de nicaragüenses que continúan teniendo los genes de los que traicionaron a Nicaragua en el pasado buscando cómo entregar la soberanía nacional hoy más que nunca el injerencismo extranjero está presente hoy más que nunca nuestra soberanía se ve amenazada por enemigos modernos tenemos que señalar a esos malos nicaragüenses que por intereses personales frustraciones políticas no dudan en mirar hacia el norte para que les consiga el poder político que les ha negado el pueblo de Nicaragua y no les importa para ello dañar el desarrollo de nuestra sociedad hoy tenemos grandes avances en un país que quiere ser destruido por potencias extranjeras hoy tenemos grandes avances en educación en salud tenemos el 97% de cobertura eléctrica en el país tenemos más del 70% de cobertura de agua potable tenemos y veníamos teniendo un crecimiento económico del 5% en los últimos años hemos venido reduciendo drásticamente la pobreza y el hambre hemos duplicado los kilómetros de carreteras y caminos que existían en el pasado a pesar del intento de golpe frustrado del año pasado continuamos construyendo una nueva sociedad un país en paz en desarrollo en progreso estamos siendo ejemplos para el mundo en todos los sentidos en materia económica en materia de seguridad en materia de reivindicación de derechos y todos estos son los avances que los herederos y descendientes de los chamorros y de los días han querido detener y destruir todo ese desarrollo que vemos a diario en el país y que no lo pueden negar los enemigos de Nicaragua llámense carreteras escuelas y hospitales y demás obras y progreso está fundamentado en algo que es incuestionable es el espíritu de solidaridad amor y justicia social que promueve nuestro gobierno reiteramos que los nicaragüenses patroteas de honor los herederos de los combatientes de San Jacinto estamos de pie defendiendo esas conquistas y los éxitos y los logros que hemos construido para tener esa sociedad cada día más justa y más humana para finalizar quiero citar unas palabras de mi maestro el padre Uriel Bolino Oliu quien en una entrevista hace algunos meses decía para tener paz en Nicaragua deben desaparecer y quitarse muchos nicaragüenses el apasionamiento por intereses políticos porque la paz se encuentra cuando uno la desea sinceramente y la transmite hoy que conmemoramos las fiestas patrias la asamblea nacional tiene que hacer un reconocimiento a un hombre de Dios a un hombre de paz a un hombre de unidad al padre Uriel Molina Oliu con ello reconocemos los valores de una persona que ha entregado su vida al servicio del prójimo y de su patria sacerdote franciscano teólogo doctor en biblia orientador y forjador de las redes cristianas católicas campesinas de los delegados de la palabra y creador de comunidades cristianas de jóvenes verdadero pastor de su iglesia guía espiritual de generaciones abraza su sacerdocio con amor y caridad él dice que los clérigos deben cumplir su misión que es la de predicar la palabra y el evangelio los clérigos no hacen política porque el padre que hace política está traicionando su vocación el padre Molina Oliu tiene una inteligencia prodigiosa con una cultura enciclopédica y me consta erudito en historia literatura y filosofía forjador de profesionales universitarios a quien transmitió sus conocimientos y sus ideas transformadoras y del cual me enorgullezco de haber sido alumno por años tuve el honor y el privilegio de aprender muchas cosas con él nació humildemente en una hacienda de Matagalpa llamada Los Placeres se acuerda pero sus primeros recuerdos están en el barrio de La Pante y en los potreros aledaños donde dice que se partía los labios y la lengua por comerse verde los nancites y la guanábana el teólogo laico José Arguello dice de él es un verdadero intérprete de la Biblia es un hombre brillante que está por encima de las ideologías el reverendo Norman Ben lo define telegráficamente un padre trabajador no un predicador en el aire el reverendo José Miguel Torres dice de él es un innovador porque sacó del atraso a una iglesia que veía al ecumenismo como un pecado Joaquín Cuadra dice de él es un intelectual un hombre auténtico que vive como piensa con este reconocimiento le estamos resolviendo devolviendo una pequeña parte de lo que él le ha dado a Nicaragua y a la iglesia nuestro reconocimiento aprecio y cariño honor y gloria a los hombres y mujeres que defendieron y defienden actualmente la soberanía nacional honor y gloria a los hombres y mujeres que forjaron nuestra independencia honor y gloria a los hombres y mujeres que lucharon para expulsar al filibustero de Nicaragua honor y gloria a los hombres y mujeres que estamos forjando una Nicaragua en paz libertad y democracia siempre más allá muchas gracias gracias aplausos